Tanto San Juan, como Bariloche, como Mendoza, las localidades que le están financiando ya las obras son ciudades que tenían los planes directores, tenían los proyectos de las obras. En el caso de Santa Rosa ni siquiera tiene un plan director, no tenía un proyecto en el gobierno nacional. No había proyectos marchando. ¿No es de algo que se ha dejado de lado Santa Rosa o que se ha pasado a un segundo el año? No, para nada. El problema que hay es hacer el plan director de agua y saneamiento y pluviales no es simplemente vos pedís plata, te mandan las platas y se hacen las obras. Tenés que saber qué obras se van a realizar, que eso no es fácil. Hay que ver, son obras que se planifican para 30, para 40 años y eso demanda mucho tiempo de estudio y mucha información. Y la preocupación que también tenemos nosotros y también estamos gestionando ante el gobierno nacional y también reclamando al gobierno provincial es, mientras llegan esas obras, algo que además necesitamos porque no es simplemente la emergencia sanitaria lo que tiene la ciudad. La ciudad de Santa Rosa se encuentra fundida, quebrada económicamente. Y lo que necesitamos es tener oxígeno también para tener una capacidad operativa más rápida para poder, o sea, comprar y dar respuestas a los vecinos mientras llegan las obras y mientras se va avanzando con la provincia y con Nación. En eso le hemos mandado otra nota al gobernador de la provincia, solicitándole que nos acompañen las gestiones ante el Ministerio del Interior para solicitar aportes del Tesoro de la Nación para contribuir, bueno, a sanear las cuentas del municipio, que eso nos va a dar también cierto respiro. ¿Cómo van a hacer, Leandro, para afrontar los aumentos salariales de Seguridad de la Nación? ¿Cómo vamos a hacer? Como se ha venido haciendo hasta ahora es con un gran sacrificio por parte de los vecinos ajustando los números de la municipalidad y, bueno, y por otro lado también con un compromiso que necesitamos, o sea, permanentemente de los empleados de la municipalidad porque estamos realmente comprometidos con los números y algo que necesitamos y que también le hemos planteado al gobernador, necesitamos asistencia del gobierno provincial para poder cubrir también esta cuestión salarial. Pagar se va a pagar, el tema es, hay que ver cuánto podemos pagar, de qué forma se pueden pagar, si tenemos los dineros disponibles, se pagará, se desdoblará, se pagará más tarde las cargas patronales, o sea, cobraremos los funcionarios después. Leandro, la situación de la laguna Don Tomás, desde la provincia por ahí se hizo un diagnóstico bastante crítico, ¿coincidí en ese diagnóstico? ¿Cuál es la situación? Bueno, se hizo por primera vez un diagnóstico, vamos a ver, ¿por qué? Nunca se hacían los controles, o sea, ahora se hacen controles y nos parece correcto. Nosotros por eso cada actividad que desarrollamos en la laguna le pedimos autorización a la Secretaría de Recursos Hídricos que es el que tiene el poder de policía y que maneja los parámetros. Hacemos todo lo que se permite dentro de la laguna. Lo que sí, los parámetros que tiene la laguna Don Tomás no son mayores a los que había en otras oportunidades, incluso son menores a los que había en otras oportunidades. Pero, ¿qué pasa? La laguna Don Tomás recibe los efluentes cloacales, no de ese lugar. Todos los canales de desagos pluviales van a la laguna, es el punto bajo de la ciudad. La laguna es una laguna residual, toda la basura de la ciudad va ahí. Todos los canales, todos los desbordes cloacales que tenés en la ciudad, ¿ves las cámaras de registro? Todos terminan en la laguna Don Tomás.